Es que yo tengo 40 años, 50, 60 en el Evangelio ¿Y qué significa Cristo? Ah, pues, el Hijo de Dios ¿Qué significa Cristo? No, pues, Salvador Tiene 40, 50 años, no sabe qué significa Cristo Y yo les pregunto a ustedes, a mi iglesia bonita, respóndame bien, por favor, porque si no, mire ¿Qué significa Cristo, amados? El ungido, el ungido Porque todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios Y eso nos coloca, de veras, nos sacude El Espíritu de Dios nos sacude, dice, a ver, a ver Pablo dice, examinaos si estáis en la fe Examínense si están en la fe Y no entendía, a veces no entendemos versículos que leemos así de corrido Y yo digo, ah, caray Examíname A ver, voy a hacer un examen exhaustivo en mi vida Para ver si estoy en la fe ¿En cuál fe? ¿En la católica? No ¿En cuál fe? Que Jesús es el Cristo Examínate si estás en la fe Examínate si a pesar de los problemas que te van a pasar No hay bronca O sea, si te asaltaron, si te robaron, si te enfermaste Todo lo que te pueda pasar Que digas No hay bronca, me voy Amén Si no tengo para comer en flaco, gloria a Dios ¿Verdad? ¿Qué tanta falta me hace? Yo no me quedo en los pantalones, yo pese a engordar Pero hay maldita también en Dios Entonces, examinemos en la fe De creer que Jesús es el Cristo De entender que Él es mi Rey Que ha terminado con todos los problemas Que ha derrotado al diablo en la cruz del Calvario Con su muerte y con su resurrección Lo expuso públicamente Venciendo sobre Él en la cruz del Calvario Sobre los principados, sobre las potestades Y en la cruz digo, consumado es Terminado He terminado mi obra He acabado mi obra Está totalmente liquidado Está totalmente pagado Mi sacerdote que lavó con su sangre mis pecados Lo creo, lo recibo En mi vida Y puedo tener acceso al Padre Antes no lo teníamos Estábamos separados Pero a través de la sangre del Cordero Puedo tener acceso libre Y el profeta que nos abre un camino nuevo y vivo Porque nadie, nadie Podrá llegar al Padre Si no es a través de Jesús El Cristo En nuestras vidas Entonces despierta Despierta A la revelación De que Jesús es el Cristo En nuestras vidas Que camines todo este tiempo Que camines todo este año Con la revelación Con el único mensaje que podemos dar No vamos a dar otro mensaje hermanos Podemos hablarles de muchas cosas Pero el mensaje central El mensaje único El mensaje medular de toda la palabra de Dios Es que Jesús es el Cristo Porque Él vuelve por segunda vez Y esa fe maranata que nosotros tenemos Es la que nos impulsa Es que no te impulsa tu hijo a vivir Eso no te debe de impulsar Bueno, no que no te debe de impulsar Pero el concepto está equivocado Es que yo vivo por mi hijo Yo le voy a echar ganas por mi hijo Yo le voy a echar muchas ganas Yo voy a vivir por mi hijo Yo lo voy a sacar adelante Yo le voy a dar el kinder La primaria La carrera La poscarrera El posgrado El doctorado Y se te va toda tu vida Ahí dando tu vida por tu hijo Y acabo de estar centrado Voy a estudiar Porque me voy a casar Porque si no no voy a tener casa Porque esto Porque lo otro Yo me casé Y no tenía nada Y allá unas cuñadas Y allá andaba De un lado para otro Y todavía no conocía Jesús es el Cristo Pero ya empezaba No, no se crea No, no, no Trabajes Y haga todo lo demás Haga lo que tenga que hacer Pero no olvide una cosa No olvide a Jesús es el Cristo En su vida No lo olvide ni por un momento Ni por un instante Ni por un minuto Ni por una milésima de segundo Porque el día Que usted olvide La revelación Olvide el Evangelio Usted va a estar frito Usted va a estar frito Usted no va a poder 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 Enfrentar el gasolinazo El azucarazo Lo que sea El azucarazo El gasolinazo El limonazo El naranjazo El que sea ¿Verdad? Lo que sea ¿Verdad? Usted no lo va a poder Enfrentar Me quedo sin trabajo Bueno Uno de los pastores dijo No, creo que El pastor que vino aquí A la congregación Y eso me quedó grabado Y no lo entendía No lo entendía todavía Todavía no bajaba Todavía no bajaba No me nació Dice Entonces Le preguntaron ¿Ustedes viajan mucho? Sí Le dije Viajamos mucho Dice Entonces usted tiene mucho dinero Dice No, no tengo dinero No tengo dinero Dice No No tengo dinero Dice Y si no tengo dinero Pues No hay problema ¿Y qué comen? Pues Lo que hay Y si no tengo para comer No hay problema Oiga, pero No hay problema Ya le dije Y si me muero Dice Y ya le dice Y si me muero No hay problema tampoco No hay problema O sea, ya comiste demasiado Ya comí demasiado Ya, vámonos O todavía quieren comer Todavía quieren llenar Todavía quieren llenar Sus vientres ¿Verdad? Van a explotar Miren No es que lo trate de convencer Porque no lo voy a convencer No lo voy a convencer Y el Espíritu Santo Si no lo convence Yo no puedo hacer Nada Yo no lo puedo guiar Porque el Espíritu Santo Dice que nos guiará A toda la que La verdad La verdad de que Jesús Es el Cristo Amén Entonces Si usted en este año Pasa por diferentes situaciones Si no tiene para comer Mire Tenemos demasiada ropa Que a veces ya ni la usamos Tenemos como Mil pares de zapatos Ahí que están ¿Verdad? Regáleselos a mi suegra Ella se los puede recibir De veras Si alguien no No tiene Si alguien tiene Unos mil vestidos Que ya no use Unos 500 pares de zapatos Aceptamos joyas A mí Ya se le quitó Ya se le quitó el oro Ya no sirve Ya estoy haciendo promoción A mi suegra ¿Para qué? No se crea Vaya y dígale con mi suegra Mi suegra es Ana María Por eso Muy seria Muy propia Y recatada Hermana Anita Háblele con suavidad Háblele con cariño Háblele con ternura Como lo hacemos nosotros Con mucho respeto Hermana Anita Aquí le traigo Estos 500 vestidos Véndalos Aquí tengo Esta ropita Véndalos Aquí tengo Esto Mesoga Aquí tengo Este DVD Aquí tengo Esta pantalla plana Véndalos Todos están muriendo ¿Verdad? Hermanos Hermanos La iglesia primitiva Todavía no llegamos A ese nivel Pero estamos caminando Estamos caminando En ese nivel ¿Recuerdan cuando Nuestro pastor Nos invitó A que trajéramos cosas Para que No las vendiéramos Sino que Nos repartiéramos Las cosas Eso Se fue ¿Verdad? O sea fue Así Como decimos Vamos a hacer una llamada ¿De qué? De petate ¿Verdad? Porque Pues todavía no tenemos La relación Acuérdate Pero si ya lo entendemos Dice que los primeros discípulos Vendían sus propiedades Sus terrenitos Sus mansiones Y todo lo que Recavaban Lo ponían A los clientes De los apóstoles ¿Para qué? No para que ellos Se compraran Un carro Pastor No, no, no Una limusina Un yate Un avión Un barco No No lo hacían Para eso Lo hacían Para la extensión Del evangelio Para predicar Dios el Cristo Miren a Pablo Cuanto viajaba Y yo cuando veo Estos coreanitos Verdad Que como que Casi no ven Pero si ven Pero si ven Ellos dicen Que no ven Pero si ven ¿Verdad? Andan viajando De un lado Para el otro Y mi pastor ¡Ay! Ya estoy flacando Pues ándale Échale antes Viajate 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 Viajaban De un lado Para el otro Llevando la palabra A ellos no les importaba ¡Ay! Me voy a comprar Un teléfono Me voy a comprar Un carro Una bicicleta Ese pantalón Que había ahí En el aparador Eso que está ahí Esa cámara Esto ¿A qué? Y ellos no andan Fijándose en eso Andan viajando Y Pablo Pablo viajaba De un lado A otro Y San Pablo De Chipre A Silao Y de Silao A Irapuato Y de Tesalónica A Cancún Y así ¿Verdad? Andaban viajando Todos ellos Ese es el evangelio Y no vamos a desistir Hermanos De hacerlo De verdad Yo te quiero invitar Y te quiero Jalar así las orejas Como nosotros Maestros ¡Ay! ¿Entienden? Para que podamos entender Se los digo Con todo el amor Y la compasión La gracia de Dios Que vamos a avanzar Que vamos a conquistar Que no nos vamos a detener Y le vamos a exhortar Una y otra vez En tener una vida De santidad De obediencia En tener una vida De ejemplar En tener una vida Íntegra Honesta Con estos seminarios Que vamos a tener Que son una bendición Porque ya Ya los 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 Queremos bendecirlos No, no, no No queremos No queremos Que su tiempo Ay es que mi tiempo Es No queremos robarle su tiempo Queremos bendecir su tiempo No queremos robarle ¿Verdad? Sus horas de sueño Hermanos A veces Nos pegamos ahí De una película Tres horas En el cine Bueno y ya no le seguimos Porque después Salimos mal Salimos mal Nada más el cine Porque Después de irnos con el fútbol En estas cosas Hermanos De verdad Queremos Que esta congregación Despierte Queremos que esta congregación Despierte Si las otras no despiertan Bueno no es el problema Pero vamos a orar Para que despierten Por la iglesia ¿Si? Efesios 5 Despiértate Tú No, no, no No es tu vecino Tú 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 ¿Y tú? ¿Cómo tinta? ¿Se va el dedito para donde? ¿Para donde? ¿Y tú? ¿Y tú? Oh, y tú también Tú Sí, tú De la gorrita Amén Gloria a Dios Ah, y esta otra de la gorrita También Tú también Iglesia Despiértete Y te alumbrará Cristo Ya se me acabó de decir ¿Pastor? Es todo lo que les quiero decir Dios los bendiga Amén Este sábado vamos a levantar los dientes y las perlas Por favor quienes se te sobres Háganse de saber a los hermanos A Martín y su esposa Están allí Ya dimos los anuncios El que llegó tarde Se los perdió Y se va a ir al infierno Claro que es una broma ¿Pastor, amigo? ¿Pastor, amigo?